En el Brujas, ahí están Mar de Gris, sin duda el jugador más peligroso, el jugador de mejor nivel técnico en la delantera y en el equipo de Bélgica, de espaldas, junto a De Bild. Es el único cambio, así pues, Berheyen por Betaño, mientras que se lo acaban de anunciar al árbitro. Pero comienza el segundo tiempo, empate a uno en el marcador, insisto, es una buena oportunidad para que España deje casi fuera a un rival peligrosísimo en la clasificación como es la selección de Bélgica. Son muchas las circunstancias que concurren en los partidos para que un equipo bueno pueda estar mejor o peor situado en un momento determinado. España lleva tres victorias de tres partidos, una victoria aquí le supondría no solo quedar muy bien situado, sino también, bueno, dejar bastante tocado ya a un rival como es el equipo. Saque de banda que va a hacer Smith. Smith va a saltar, tocado hierro. Ahora Abelardo, Luis Enrique, Smith de nuevo, corta hierro. Y el balón es para Banderels, Albert. La pelota de Albert directamente a las manos de su vizarreta cuando intentaba llegar De Bild. Primero minuto del segundo tiempo, empate a uno en el marcador. Todos los jugadores del banquillo español haciendo ejercicios de calentamiento, no ha llegado Salinas a controlar. Albert, y Albert busca ahora Bergellén. El error de Bergellén, lo puede aprovechar Guerrero. Guerrero, Luis Enrique, posición correcta de Luis Enrique. Luis Enrique, perdón, que lo derriba. Lo ha derribado fuera del área, va a ver, tarjeta amarilla por lo menos. Claro. No era la zona de influencia clara de gol, se ven ahí. Y además estuvo en veterano y en hombre de experiencia en este tipo de acciones, le derribó cuando estaba todavía fuera del área. Así pues, en el primer minuto, de nuevo Luis Enrique. La tarjeta amarilla para Prudom. Y atención al lanzamiento de la falta que va a hacer Donato. La verdad es que la jugada era más peligrosa que la falta. Ahí va Donato. Están Guerrero, Salinas, Luis Enrique y Sergi. Tienen que retrasarse la barrera. Ahí va Donato al lanzamiento. Salinas, a punto de llegar también Guerrero. A punto de llegar Guerrero a este balón. Vamos a ver ahora si llegó a tocar Salinas. Muy bien ahí Donato. No, no llega Salinas tampoco Guerrero. Buen movimiento de los dos. Ahí Salinas con Albert. Y Guerrero, que llega un poquito tarde a este balón. Vamos a ver si España, insisto, impone su superioridad. Es mejor equipo que el belga. Y debe intentar imponerse, no solo en el juego, sino también en el marcador. Cuando Salinas intentaba llevar este balón ante Geno. Geno para Vanderels. De nuevo Guerrero que le ha robado el balón. Y vaya falta. Y de tarjeta esa es para Albert. Tarjeta amarilla para Albert. Se desentendió total y absolutamente del balón para derribar a Sergi. La decisión del colegiado totalmente correcta. Y con otro aire, sin duda, en estos tres minutos y medio que llevamos, ha salido la selección española en este segundo tiempo. Va a sacar Donato la falta. Donato busca hierro. Ha despejado Albert. Bergey se ha adelantado ahí a Guerrero. Y Alcorta. Con De Gris. A por ese balón que juega con Nadal. Nadal de nuevo para Alcorta. Están presionando un poquito más los belgas ahora. Y España no debe jugar con suficiencia ni con confianza. Muy bien ahí, Nadal. Y ha habido falta de Pilda a Nadal cuando le había contado el balón. Hay falta favorable al equipo español. Nadal juega para Alcorta. Alcorta, Salinas, Sergi. Donato. Donato, Alcorta. Alcorta de nuevo para Donato. Cortó el balón Albert. Una vez más Donato. Ahora para Sergi. Se le quedó un poquito ahí el balón a Sergi. Yo le pudo falta de Genov. Aunque el hábitat ha indicado el saque de puerta. No controló bien ahí Sergi. Se le quedó un balón ahí, el balón ahí, lo vamos a ver. Ahí. Ahí. Se le quedó un balón ahí, la entrada, que yo creo que falta. Clara en empujón de Geno a Sergi, que no ha señalado el colegiado. Pues han ido Nadal y Donato al mismo balón. Guerrero, Hierro. El balón para Sergi. 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 Alcorta. Donato. Se desmarca Guerrero hacia el balón a la pelota. Guerrero. Ha salido prudo. Observen cómo sacan rapidísimo. Absolutamente para nada el juego de medio campo en los belgas. Vergeyen. Tanto el portero como Albert. Buscan enseguida a los hombres de arriba. Y buscar los rechaces. Sergi. Por ahí. Vaya pasada que le ha dado Vergeyen a Sergi. Ni siquiera ha indicado falta al colegiado. Donato. Debe echar la pelota afuera. Para que sea atendido Sergi. Sergi. Permite que atiendan al jugador. También lo están haciendo a Fredon. Como ven. Y van a sacar los belgas. Que devuelven de nuevo el balón al equipo español. Alcorta. Nadal. Seis minutos y medio del segundo tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador. Pero vemos otras formas. Un equipo más ambicioso y más dispuesto a ir hacia arriba. En el equipo español en este segundo tiempo. Donato. Ha perdido ante Vergeyen. Crasson. Crasson para De Bild. Cortó Donato. Sergi. Sergi busca Guerrero. Con él Albert. La pelota termina en poder de Prudhoe. Smith. Smith. Hacia De Gris. Cortó a Belardo. No llegó Banderels. Smith. Guerrero. Smith de nuevo para Banderels. Stalens. De Gris. Y ya lo viene ahora en el contragolpe. De Gris. El balón golpeó en Alcorta. Directamente a las manos de Subizarreta. Es el segundo disparo a puerta de los belgas en todo el partido. Hierro. Juega Hierro con Belçue. Ahí vemos de nuevo el disparo de De Gris. Que llegó sin ninguna dificultad a las manos de Subizarreta. Nadal. Nadal. Alcorta. Alcorta. Nadal. Error ahí ahora. Que aprovecha De Gris. De Bild. Correcta la posición de De Gris. Y Subizarreta. Con el pecho. Efectivamente el colegiado tiene razón. Cortó muy bien ahí la salida a Subizarreta. El balón a la para Salinas. Se lo ha quitado Albert. Trae tiene que jugar con los codos. Salinas al ver acostumbrado al fútbol inglés. La falta ahora es de Sergi. Y ahí vamos a ver de nuevo la acción entre De Gris y Subizarreta. Efectivamente le golpea en el cuerpo, no en la mano. Como pedían los belgas. Alberghellen. Alberghellen llenó. Llenó. El balón golpeó en Sergi. Saque de banda. Ha cortado hierro. Sergi. Sergi para Donato. Se ha golpeado delante del juez de línea. Llenó a Sergi. No ha indicado nada. Ni el propio juez de línea. Le estaba recriminando a Sergi. El balón es para Alcorta. Lo perdió ante Albert. Ahora el balón de hierro no fue nadie a por él. Y es Crazón quien lo saca. El partido está en un momento de un poco desconcierto. El balón de uno a otro sin mucho control. Se despejó ahí Alcorta. Albert, Salinas. Salinas y Vanderell. Se lo lleva finalmente Boffen. Bergellen. Bergellen para De Gris. Ha cortado Nadal. Nadal, Sergi. Están echándole mucha fuerza, muchas ganas, mucho coraje. Los belgas. Hay falta a Guerrero. Y España no debe achicarse porque como se achique se le va al partido. Luis Enrique. Luis Enrique ante Smith. Busca apoyos. No encuentra ahí. Al no jugar la primera con Salinas ya no pudo Luis Enrique. Ahora lo intenta de nuevo. Guerrero. Guerrero. Penalti. Penalti. Ha sido clarísimo. El árbitro lo ha señalado. Y ha señalado el penalti a Guerrero. Ha sido clarísimo. Por mucho que protesten el penalti a Guerrero ha sido clarísimo. Ahí lo vamos a ver ahora. Muy buena la jugada Luis Enrique. Diblando a uno y otro. Ahí se va Guerrero. Y el penalti de Albert es claro a los 10 minutos. El penalti a Guerrero que va a lanzar Donato. Ahí sigue Fredon protestando. Pero no debe protestar mucho porque ya tiene una tarjeta amarilla. Va Donato al lanzamiento del penalti. Fredon bajo los palos. Donato preparado para el lanzamiento. El penalti a los 11 minutos del segundo tiempo. Ahí va Donato. Ha engañado perfectamente a Fredon. El segundo gol para España. A los 11 minutos. Se adelanta en el marcador el equipo español. Ahí vemos cómo engaña. Donato. Donato. Segundo partido como internacional. Segundo gol. Marcó uno frente a Dinamarca. Ahora acaba de conseguir el 2 a 1 para España. A los 11 minutos. Cuando va a efectuarse el primer cambio en el equipo español. Se va a Guerrero. Va a entrar con el número 12, Boró. Y probablemente será Nadal quien modifique su posición. Vamos a ver. Se va Julen Guerrero. El hombre al que le han hecho el penalti. A los 10 minutos. Y entra Boró para situarse junto a Abelardo en la zona central de la defensa. Y Nadal por detrás de Julio Salinas. Es decir, como jugó el primer tiempo frente a Finlandia. Ha cortado Belsúe. Pero insisto, España no debe bajar ni el ritmo, ni las fuerzas. Ni tampoco la concentración en el partido. Porque los belgas ya en la segunda parte estaban yendo con mucha decisión y con mucha firmeza. Todos los balones ahora van a ir con mucho más. Una vez estaban perdiendo. Boró y De Bilde. Se le ha ido bien De Bilde. Está solo Bergellen. Estaba solo. Ha rematado alto. Estaba solo en esta parte. Bergellen. Lo que es indudable es que estamos viendo un segundo tiempo mucho más bonito que el primero. Muy diferente al primero. Ahí está el remate. Muy alto de Bergellen. Va a sacar su bizarreta. Así pues la defensa ahora. Con Belsúe en la parte derecha. Abelardo y Boró en el centro. Al corta, más a la izquierda. Por delante de ellos siguen Donato y Hierro. Y Nadal más adelantado. Vuelve a tener el balón los belgas. Por todo Donato. Nadal ahora ahí con Salinas. Las incorporaciones de Hierro de Luis Enrique y de Sergi. El balón se lo lleva Sergi. Sergi con Llenó. Están teniendo sus más y sus menos durante todo el partido. Donato. Donato puso a enviar ahí hacia Luis Enrique. Demasiado largo, demasiado fuerte. No llegó Luis Enrique. El saque de puerta. Está en España por dos goles a uno. Minuto catorce del segundo tiempo. Crasón. Ha adelantado sus líneas. El equipo belga. Posición correcta de De Bilde. De Bilde. Se ha ido muy bien de Alcorta. Pero estuvo fenomenal Boró en el cruce. Primer córner para Bélgica en el segundo tiempo. Estuvo rápido ahí Boró. Porque se le había ido a Alcorta de Bíceps. Muy rápido este juego jugador. Todo el equipo español, excepto Salinas, dentro del área. También los belgas han mandado a sus hombres. El balón termina en su bizarreta. La posibilidad de España. También están los contragolpes con Luis Enrique, sobre todo. Está jugando muy bien ahí en esta parte derecha Luis Enrique. Ha llevado mucho peligro. La mayor parte del peligro del equipo español. Cambia Nadal a la posición de Sergi. Sergi, Alcorta. Alcorta, Donato. Ahora ya están presionando los dos. Ahí en esta zona ya no dejan. Y es Boró, el que envía hacia Salinas. Salinas con Crasón. Ha enviado fuera Crasón. Saque de banda para el equipo español. Va a sacar Sergi. Ya vemos de nuevo la acción entre Crasón y Salinas. Sergi, Salinas. El centro de Sergi. El balón directamente a Proudhon. De Bild y de Gris. Siempre los dos ahí arriba. Esperando el saque. Fallado Moro en dos ocasiones. Finalmente es Alcorta el que ha retrasado a su bizarreta. Y de mano ahí de Gris, como vemos por sus restos. Su bizarreta busca ahora a Julio y a Nadal. Pero Salinas, a pesar de que es un hombre que juega muy bien con su cuerpo y se protege muy bien. Está ahí con Albert. Albert que viene, está jugando en el Newcastle, en el club británico. Son maestros en este tipo de movimientos y de juego. El balón para De Bild. Con el Abelardo. Boffin. Boffin y Belsue. De Bild. Belsue. Para Hierro. Nadal. Intenta llegar Hierro. Ha llegado antes Crasón. Belsue y Boffin. Se lleva el balón. Ha habido falta de Belsue. Se lo había llevado Nadal. Se lo indicó la falta de Belsue. Ahí vemos de nuevo la jugada. Va a sacar de Gris. Seis jugadores belgas dentro del área, entre ellos Albert y Stalen, que son dos hombres peligrosos en los balones altos. Ha sacado muy bien a Abelardo. Banderels. Y ahí fuera de juego, tanto de Albert como de Bergellén. Este que viene ahora en primer término. Ahí tendrá que emplearse a fondo, tanto Abelardo, Alcorta, Hierro, Donato y el propio Nadal, así como Boro, en los balones altos, en las faltas, en los córneres, que tengan a su favor los belgas. Ha habido falta de Nadal. Ahí está Lens. Va a sacar Banderels. Banderels para Crassón. Crassón. Geno. Bergellén. Y Alcorta, el que ha enviado fuera de banda. El juego de línea que ha tocado en Bergellén. Por lo tanto, el saque de banda favorable al equipo español. Gana España por dos goles a uno. Minuto 18 del segundo tiempo. Saca Alcorta. Para Sergi. De nuevo Alcorta. Alver. Ha dejado para Crassón. Crassón. Abelardo y Deville. Alcorta está impecable hasta el momento el equipo español en los balones altos. Los balones de cabeza. El error ahí de Donato ahora. Ha entregado su balón a la Banderels. Bergellén. Bergellén llenó. Bergellén. Se ha ido de hierro. No pudo con Abelardo y a la Donato. Si España logra salir en los contraataques y tener el balón, eso es lo que le va a dar su firmeza. Y les va después de desequilibrar un poco a los belgas. Si ven que una y otra vez se hacen dueños del balón, será un dominio constante. Luis Enrique. Luis Enrique. Se ha llevado muy bien ahí el balón ante Boffin. Está fenomenal el partido de Luis Enrique. Luis Enrique quiso jugar con Nadal. Ha cortado Albert. Bergellén se lleva al Berge de Gris, de Bild y el balón finalmente para Zubizarreta. Momentos así de los partidos es cuando hay que intentar hacer un par de buenos contraataques. Si no se puede aguantar el balón en el medio campo o los hombres del medio campo. Si no lo pueden aguantar, intentar hacer un par de buenos contraataques. Y hay falta de Donato. Va a sacar Banderell. Busca a Stalens siempre. Ahora lo hizo a la corta de Gris y ahí va Salinas con Smith. Smith ha jugado para Proudhon. Este con Crasson. Y ahí van los balones largos de nuevo. De Gris. Bergellén. Cortó Sergi. Saque de banda para los belgas. Geno es quien va a sacar. Para De Gris. Bergellén. Sergi. Sergi. Cortó Banderell. Saque de banda. Ahora es el balón para el equipo español. Va a sacar al corta. Busca Salinas. Sergi. Cortó Crasson. El joven libero del Anderlecht. Está haciendo un buen partido. Ya son el jugador de 23 años. Está ocupado el puesto que habitualmente venía jugando The Wolf. El veteranísimo jugador de la selección belga y también del Anderlecht. Ya retirado. Donato. De nuevo Geno. Arzotín. Y Alcorta. Alcorta se queja que le estaba agarrando y le va a demostrar la tarjeta amarilla. Es verdad que lo tenía amarrado en el suelo. Y no le dejaba ir a por el balón a Alcorta. Y luego también es verdad la falta de Alcorta. Va a sacar a Geno. Ha despejado Nadal. Sergi. Salinas. Luis Enrique sale por la banda. Abrió muy bien Salinas para Belsue. Belsue y Luis Enrique por esa banda derecha. Salinas fuera de juego. Pararon un poco el contraataque. Va a hacer el segundo cambio el equipo español. Va a entrar Goico Echea. Mientras Alcorta. Está teniendo ahora muchos más problemas con Bergellen que los que tuvo con Betaño en el primer tiempo. Jugador técnicamente bastante bueno Bergellen. Y además rápido. Un hombre insisto que empezó como extremo derecho. Que ha ido bajando sin olvidar la banda derecha. Ha ido bajando su posición a la zona de centrocampista por la derecha. Van der Elz. Ha cortado a Abelardo. Salinas. Desmarca Luis Enrique. Sigue Salinas. Joga con Nadal. Nadal para Belsue. El autopase de Belsue. Belsue. Salinas ahora en posición correcta. Salinas. Y el tercero. El tercero para España. Acaba de marcar Julio Salinas. Eso era lo que necesitaba España. Hacer un par de contraataques rápidos. Buenos. Y sobre todo conseguir un tercer gol. Ante la presión que se estaba sometiendo Belsue. Muy bien Belsue en la jugada. Fenomenal Julio. Como controla. Y ahí bate. A Freudon. Por debajo de las piernas le colocó el balón. Julio Salinas. A Freudon. El 1-3 para España. Ha marcado Salinas. Su gol número 22 como Internacional. Hoy su partido número 50. No lo puede celebrar mejor. Su partido número 50. Y el tercer gol. Ahí está Luis Enrique. Que está jugando fenomenal. De nuevo Salinas. Ahora se le quedó el balón atrás. Se lo llevó Geno. Ahora es Crasson. De Bill de Iboros. Hay falta de Iboros. Y va a haber tarjeta amarilla. Está cargando de tarjetas el equipo español. Deberá cuidar eso a partir de ahora. Porque están al corta Abelardo y Iboros amonestados. Y ahora va a hacer el cambio. Va a retirar a Julio Salinas. Del campo. Javier Clemente. Y entra Goico Echea. El público que le despide con una cariñosísima ovación. Y Julio Salinas, como siempre, se retira enormemente cansado. El solo tiene que pelear mucho ahí arriba. Abrirse mucho a las bandas. Y el esfuerzo termina pagándose. Atención al lanzamiento de la falta. De Gris. Ha rematado ya muy forzado y mal. El saque de puerta. 25 minutos del segundo tiempo. Por 3 a 1. Gana la selección española. En Bruselas a la selección de Bélgica. Pasa a jugar en punta Luis Enrique. Ya lo hizo frente a Suiza. En el partido del campeonato mundial de fútbol jugado en Washington. De octavos de final. En la banda derecha Goico Echea. En la izquierda Sergi. Por detrás de Luis Enrique. Todo queda igual. Con Nadal, Donato, Hierro y los centrales. Sergi. Sergi. Luis Enrique. Nadal. Le ha quitado el balón Banderels. Muy largo lo que intentó ahora al intentar jugar con Bergegen. A atacar su bizarreta. Aquí tienes a Paul Van Gim. El seleccionador nacional, Berge. Albert y Luis Enrique. La posibilidad de Luis Enrique ante Albert no va a ser en los balones altos, sino en los... En el uno contra uno. Ha cortado Boro. Bien jugadas con espacio. Bien los desmarques. Donato. Luis Enrique. Correcta. La posición de Luis Enrique. Y de Goico Echea. Tres llegan. Oh, qué oportunidad hemos tenido. Llegaban tres. O quiso Goico Echea hacer el golel. Llegaban Nadal y Luis Enrique. Un leve toque. Les hubiera dejado solo. Perudón desvió el balón a córner. Ahí vemos. Observen cómo llegaban los tres. Un leve toque. Lo hizo, había hecho falta a Goico Echea. Va a sacar el propio Goico Echea al córner. Donato, Nadal y Luis Enrique. Ha quedado corto la pelota para Nadal. Nadal, Sergi. A punto de perder ahí Sergi. Recupera Donato. Hierro. Hierro. Y va Belsue. Ha habido falta de Smith. El balón busca de Bild. Boro. Y Abelardo. Hierro. Ha jugado muy bien ahí con Belsue. De nuevo Hierro. Luis Enrique ahora fuera de juego. Ahí van a tener las posibilidades y las oportunidades. Los belgas la están jugando. Evidentemente asumen los riesgos de encajar algún gol más. Con la posibilidad de acortar distancia. Evidentemente como les decíamos en los primeros minutos. El segundo tiempo no tiene nada que ver con el primero. Y yo creo que ha sido fundamentalmente la actitud y el juego del equipo español lo que ha cambiado y ha modificado el partido. Ahí el resultado y el marcador. Se ha quitado Donato. Muy bien este balón a Banderell. Crassón y Donato. Crassón el que es el hombre que está salvando un poco a Bélgica. Creo que ha habido falta de Crassón. Una vez más el colegiado. Crassón. Crassón. Gracias por ver el video.